El poderoso discurso de Jennifer López. Quiero agradecer a los que me mintieron y me rompieron el corazón. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. La superestrella Jennifer López, que ha tenido una carrera cinematográfica que abarca tres décadas, pronunció un discurso de agradecimiento diferente al aceptar el domingo por la noche el premio de Generation Award durante la gala anual de los MTV Movie Awards. Famosos por su trofeo de palomitas doradas, J-Lo subió al escenario del evento en el Barquer Hangar de Los Ángeles para recoger el reconocimiento a su trayectoria y ofreció un sentido y poderoso discurso en el que agradeció al fracaso y la gente que no confió en ella a lo largo de su carrera. Quiero dar las gracias a toda la gente que me ha dado esta vida, quiero dar las gracias a la gente que me ha dado alegría y a los que me han roto el corazón, dijo López a la sala, entre lágrimas. A los que fueron verdaderos y a los que me mintieron. Quiero agradecer el amor verdadero y quiero agradecer la forma en que me mentí a mí misma porque así supe que tenía que crecer, comentó J-Lo. Cuéntanos qué opinas del discurso de la cantante. Déjanos saber en los comentarios. La estrella de 52 años continuó agradeciendo la decepción y el fracaso por enseñarme a ser fuerte y a sus hijos, los gemelos de 14 años Max y Em, por enseñarme a amar mientras se le saltaban las lágrimas y los aplausos del público. Quiero agradecer a toda la gente que me dijo, en mi cara, o cuando no estaba en la habitación, que no podía hacer esto. Realmente no creo que hubiera podido hacerlo sin ustedes. Y sé que no podría haberlo hecho sin los fans que vieron las películas. Ustedes son la razón por la que estoy aquí y por la que he estado aquí y los quiero, concluyó J-Lo. El premio Generación rinde homenaje a los actores más queridos cuyas diversas contribuciones tanto al cine como a la televisión los han convertido en nombres conocidos, según un comunicado del canal de televisión. Entre los anteriores famosos galardonados se encuentran Scarlett Johansson, Dwayne, The Rock, Johnson, Chris Pratt, Will Smith, Reze Witherspoon, Robert Downey Jr., Mark Wahlberg, Sandra Bulek, Famie Fax, Johnny Depp, Ben Stiller, Adam Sandler, Mike Myers, Tom Cruise, Jim Carrey y toda la franquicia de Fast and Furious. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. Recuerda comentar, darle like.